El ministro de obras públicas de Ligna Ascensión encabezó en Ato Mayor un sorteo de obras que serán construidas en esa provincia y las cuales habrían sido demandadas por sus residentes. Jonathan Carvallo nos presenta los detalles. El ministro de obras públicas y comunicaciones se realizó la entrega de obras las cuales fueron sorteadas en un acto celebrado en esta ciudad de Ato Mayor. ... medianas y darle participación también a profesionales de la ingeniería, que de otra manera se le imposibilita tener cualquier tipo de trabajo de esta naturaleza. Lo estamos viendo hecho realidad, donde se está celebrando el primer sorteo de obras viales y de edificaciones, a donde aquí vamos a tener la oportunidad de realizar más de 11 obras, solteadas en 9 lotes, donde ingenieros, tanto de la región como que van a tener de la región entera, la oportunidad de ganarse o ser adjudicado como una obra, y se va a iniciar de manera inmediata. Al acto de entrega de estas obras, celebrado en el polideportivo Héctor Viquín como negro, estuvieron presentes autoridades civiles y militares. ...el deseo, así como Luis Abinader, que hablamos cada rato, de resolver esa carretera, y eso será un gran logro para nosotros como provincia, porque es la carretera más importante de acá, que una a un municipio de Otomayor. ...a la Comisión de Obras Públicas, en representación de nuestro diputado, el licenciado Saurimota, en desarrollo, cooperando con el desarrollo de nuestra provincia. Los agraciados de este sorteo dijeron que trabajarán con transparencia. No, yo de verdad que felicito este sorteo, porque va a traer avance y desarrollo. Nosotros ya anteriormente habíamos solicitado al asfaltado del barrio Genado, y vemos que está ahí dentro de los lotes. Así que nosotros nos felicitamos al ministro, al presidente Luis Abinader, al síndico Amado de la Cruz, que fue quien también nos dio la mano, y a los funcionarios que están involucrados en él. ...dirigentes que han contribuido a que esto se logre. En esto yo libré una lucha que los retrasó. Yo quería que fuera un sorteo provincial con los ingenieros y arquitectos de Otomayor como provincia, y no se pudo. Y al final entendí que aquí lo que importa es que Otomayor tenga acera con tener calles asfaltadas. En Atomayor, Jonathan Caravaggio, CDN. ...